Música Señor, yo he solicitado la ayuda de Robert Menlo y de Cegla. ¿Me da un aplauso por favor? Aplausos Bueno, pues vamos a hacer entregas a las mujeres que han hecho estos cursos. La verdad tengo que decir que algunas veces nos cuesta bastante el trabajo encontrar a las mujeres para que se hagan estos cursos. Normalmente el mínimo son 12 y máximo hasta 22, pero algunas veces nos es complicado rellenar el grupo de mujeres. Así que desde aquí os hablo de esa oportunidad para que adquiráis un poco de formación. Son cursos desde fisioterapeuta, desde restauración de muebles, arreglos florales, cocina. Hay infinidad de cursos. Así que cuando veáis los carteles o algo, por favor, animaros, porque si no es una pena que los perdemos. Y también es un poco de formación que vamos adquiriendo. Así que nada, pues bueno, yo voy a nombrar a la gente que ha hecho estos cursos y voy a aprovechar también la oportunidad. He visto gente que hizo anteriormente otros cursos y que están aquí ahora. Así que vamos a darle también a la invitación. Rosy Cruz Aldón Mayra Cristina María José López Cruz En ganación Tijeras Túnez Real imagínense verlo. Bueno, pues ahora, Laura Fernández Rodríguez, este curso es de la auxiliar de fisioterapeuta que se hizo en la residencia. Laura Fernández Rodríguez El de Cofina de Restauración Y ya está. Así que damos por finalizado el acto. Agradezco de nuevo vuestra existencia. Y espero que a las dos homenajenadas, tanto como a Lola como a Paki, os haya gustado este homenaje que os hemos querido rendir. Y nada más, que yo siempre os digo que la Asociación de Mujeres está abierta para todo lo que queráis hacer, todo lo que queráis participar. Por si no lo sabéis, los viernes se dan clases de pintura en lienzo, de carboncillos, acuarelas, para las que queráis. Se están dando clases de bolillos. Y bueno, todo lo que se pueda hacer, pero siempre y cuando, pues, digáis, pues nos gustaría hacer un taller de esto, un curso de lo otro. Y bueno, deciros que para el mes de abril o mayo queremos realizar un viajecillo que llevamos ya un año sin organizar nada. Y la verdad que nos gusta y la verdad que es un momento de conexión entre mujeres de distintas edades, hombres, niños, van, es para todos los públicos. Así que desde aquí os invito también a que os animéis a participar en estos viajes. Y bueno, y nada más, bajaros abajo al local Polivarente, donde vamos a recibir una charla a cargo de Elena Caballero. Y vamos a tomarnos una merienda que nos lo ha elaborado el taller de empleo, de cocina y nada más. Y muchas gracias por asistir. Gracias.